¡Liberto soy! Soy el nivel Soy el nivel Soy el nivel Yo soy ¡Liberto soy! ¡Liberto soy! ¡Alguien por mi corazón! ¡Alguien por mi corazón! ¡Ele alberto soy! ¡Viva el mundo! 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 ¡ Un millonario no me importa lo que diga, que me lo dijo, la policía, solo para ver, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. Un millonario no me importa lo que diga, que me hace mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!